No, 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 no Si Dios lo hizo una vez, sé que lo volveré a hacer No quebrantaré mi fe, así que en ellos confiaré Sé que va conmigo dondequiera que yo vaya Pelear a mi lado siempre y en cada batalla Así que no me rendiré, así que no me rendiré Si él está conmigo entonces yo no tengo nada que temer No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la su palabra siempre permanece fiel No, 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 no falla Dios nunca falla Algunas veces yo me quejo Porque no tengo lo que anhelo Pero mi baile me dio un consejo Que mi fortuna esté en el cielo Tú eres el que sabe lo que a mí me conviene Todo es positivo, sé que de ti proviene Aunque la marea suba, tú me sostienes Y a besarle todo conmigo te mantienes Esperaré por tu momento Si no estás tú yo no lo intento Prefiero tu procedimiento Aunque sea a fuego lento Si él está conmigo entonces yo no tengo nada que temer No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la su palabra siempre permanece fiel No, 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 no falla Dios nunca falla Él está ahí, ahí, ahí te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Yo lo he visto actando en mí, en mí, en mí Él no para de impresionar No para de impresionarme, no Así que yo dormiré tranquilo Porque tú estás siempre al lado mío Quiero siempre hacerlo a tu estilo Es tu voluntad la que yo sigo Esperaré por tu momento Si no estás tú yo no lo intento Prefiero tu procedimiento Aunque sea a fuego lento Si él está conmigo entonces yo no tengo nada que temer No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la su palabra siempre permanece fiel No, 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 no falla Dios nunca falla No, 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 no al día No, 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 no Gracias por ver el video.